Un amigo tengo yo, en Jesucristo, del cielo bajo, para salvarme. Un amigo de verdad, nunca se va lejos de ti. Vive para siempre, en tu corazón. Mi amigo Jesús, ya se fue. Al cielo subió, otra vez. Un amigo de verdad, nunca se va lejos de ti. Vive para siempre, en tu corazón. Mi amigo Jesús, volverá. Un amigo de verdad, nunca se va lejos de ti. Vive para siempre, en tu corazón. Un amigo de verdad, nunca se va lejos de ti. Vive para siempre, en tu corazón. Un amigo de verdad, nunca se va lejos de ti.